Me encantaría que la gente de aquí no pierde sus costumbres ancestrales. Cuando salió una pava, una pava, con los pavitos, ¿y esto dónde vino? Y los musivos la cortean y agarran, ¿no los agarraban? ¿Qué vamos a agarrar? Pues allá en el tronco de Guaya, allá se nos desapareció. Como esta hora casualmente, oímos un ruido, así, así, ¡oh! Nunca fue así, ¿no? Oímos cuando truena la lluvia, pero ese ruido así, ¿no? ¿Y qué será eso? ¿Qué es un pájaro? Es un pájaro, nomás los pájaros conocían a mi abuela. No es pájaro eso, no, eso es bendición. Ese señor nos contó que se llama Avión. O sea, lo primero que dicen es las playas, el tiburón, los animales, pero no se dan cuenta de la cultura. Lo que fue con vos, aquí llegaron españoles, piratas, mayas. Nosotros, todo lo que tenemos fue cuando don Esteve María Álvarez, porque él cuando se fue, no, le dice, tu isla está muy bonita y te la voy a embellecer, vas a ver, te la voy a embellecer. Así es que él nos ha hecho todo. Hacía yo carbón para vender, leña, yo había leña para vender y así, para buscar para... Ibas a tumbar un mecate de milpa dentro del terreno, no, digo feo, para que nos den un kilo de harina. Porque antes, Colboche era conocer la isla de los pescadores. Ahora no, se conoce como la isla del tiburón ballena. Yo vi que nazcan mis siete hijos, y yo y la partera aquí en la casa. También eso se trata, lo que queremos hacer, recuperar todo eso de la isla, que volvamos a ser una gran familia como era antes. Si todos conocemos los riesgos de un desarrollo, pero podemos encontrar el mecanismo para convivir armónicamente entre la naturaleza y la comunidad, las dos cosas se pueden hacer. Antiguamente, usted podía dormir en el parque, y ni quien que le toque. Ahorita, ni la puerta de su casa puede llegar abierta. Pero a la vez, si la gente lograra comprender lo maravilloso y valioso que es este lugar, atraería a muchísima gente que podría dejar los recursos para la población, para la comunidad, que le permitiera mantenerse y seguir adelante. Cómo me gustaría verla, sin charcos. Que quedara así, playas blancas, arenas, caminos blancos, que no haya muchos carritos y todo eso. Otro sueño, que se mantenga la manera de construir como está actualmente. y puede crecer los entornos, pero este lugar que se preserva con todos sus tesoros, vamos a ir muy lejos, porque la gente busca esto. Hay pocos lugares que quedan así y creo que este vale la pena cuidarlo. Este lugar es naturaleza y puedas sentirse más cerca de la naturaleza que en la ciudad. Y pues me siento muy a gusto, es muy bonito, y quiero que siga así. No hay palabras exactas para decir lo orgulloso que me siento Sergio Bruseño. Gracias por ver el video.